¡Bien! ¿Y qué digo? Sos la mujer, su la barronera, una camara, el señor no se te quema, su la barronera, su la barronera, su la barronera, y esto es rebuena. Bueno, tengo tiempo en el alma, rico, yo ven con el rato y de arriba, del pueblo de la griega, durantecaño del tamaño, el protagonismo del barrio de tierra, como el pueblo, su sangre en mi tierra. No me gustan las palabras, que cuelas la verdad, se callan con el alma, de amor a la libertad y si entrego mis pasiones no hay barreras para amar cuando vengo las razones que se quieren ver de acá y perdí la vida en la nativa en la nativa en la nativa en la nativa vengo, vengo, vengo vengo, vengo vengo, vengo, vengo vengo, vengo vengo, vengo, vengo ¡Suscríbete al canal!